Largaron Salen en lucha, trata de hacer la delantera Por la interna pista el 3, se tira ventaja sobre el número 2 Cierra marcha el 1 Descuentra los últimos 150 metros de prueba Lo hace por fuera el 3, mantiene ventaja sobre el número 2 Entre ambos se viene el sempeando el 1 50 metros finales Se impone fácil el 3, clara ventaja sobre el 1 Cierra marcha el 2 y cruzaron el disco Cierra marcha el 3, se tira ventaja sobre el 2